Por eso estoy tan orgulloso de ella. Nada ni nadie la detiene. Ella se llama Teresa, la más bonita del barrio. La que por andar volando, ahora ya no ve pa' abajo. Ella no encuentra futuro porque niega su pasado. Porque fue siguiendo el rumbo de un camino equivocado. Así es Teresa, la que me deja. Ay mi Teresa, ¿por qué me dejas? Teresa, mi espina dorsal, mi dolor de cabeza, mi debilidad. Dime por qué no regresar. Una vez tuvo un sueño y hoy, aunque no pueda acompañarnos, ese sueño se hace realidad. Gracias al esfuerzo de todos ustedes, principalmente de ustedes. Y por eso quiero que me hagan el honor. Gracias. Inaugurar formalmente la pediátrica. Gracias. 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 ¿Viste? Muy bien. Soy buenísima, ¿no? Muy bien. Bravo. Y estoy consternado. Les tengo que informar que es definitiva la venta del despacho. Me duele hacerlo, pero esta situación ya es insostenible. Sé que la cartera de clientes se queda en buenas manos. Gracias. Gracias a todos por el trabajo y su lealtad todos estos años. Y esperemos que pronto podamos volver a trabajar juntos.